Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No debe fallar, también maestría pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo, sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh, 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 oh... Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, y más de cuando quieres Gracias por existir Amén, gracias por existir Amén, cosa más bella que tú, que tú Amén, gracias por existir Amén 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 No one can steer it apart, yeah Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Come on, come on, come on, come on, come on Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Oh, yeah Don't worry about everything Gonna be alright What about a thing, gonna be alright What about a thing, gonna be alright Gonna be, gonna, gonna, gonna be alright